Paunovic define la situación de JJ Macías en Chivas. Bienvenidos al canal aficionado Sofiblanco, aquí usted encontrará las últimas y principales noticias del club deportivo Guadalajara. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. El tema de José Juan Macías parece ser una de las mayores esperanzas para el proyecto de Fernando Hierro en la delantera. Sin embargo, en Chivas ya cuentan con la respuesta de una de las apuestas del mercado de fichaje centrante, Ricardo Marín. Y es que el goleador de la liga de expansión parece haber despertado en los últimos partidos. Siendo su actuación en el clásico tapatío fundamental para la goleada que le propinaron al Atlas, Belko Paunovic ha decidido no meter a José Juan Macías a los entrenamientos. A pesar de que el doctor Rafael Ortega ya dio el visto bueno, el entrenador serbio no quiere arriesgar a Macías, pues cabe recordar que fue en los entrenamientos en los que se volvió a lesionar. Según la fuente antes mencionada, una de las razones por las cuales Paunovic no arriesgaría a Macías es por el nivel de Ricardo Marín, pues el ex de Celie ya ha mostrado las primeras pinceladas que se esperaban en Chivas. Si bien hay que llevar el tema de Marín con cautela, queda claro que hay hoy una mayor confianza por el delantero. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.